Cree Only for Fans, weón, que es para mis JP Members, o sea, los miembros de mi equipo, mis fans, weón. Les vamos a dar unas insignias Dema Top para ustedes, para que se lo gocen, weón. Vamos a tener entrevistas inéditas, weón. Entrevistas que nunca han salido al aire y que solo ustedes van a poder ver. Se preguntarán, ¿cómo lo hago? Porque ustedes no saben hacer absolutamente nada de una. Miren, van al perfil en YouTube, weón. Dan click ahí, muy sencillo. De ahí sale a todo el tema de pagos, que era el de 20 mil o el de 50 mil. Y ahí sigue todos los pasos de cómo hacer el pago, weón. Obvio, no aplica para tarjetas Transmilenio, por favor. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a esta gran actriz y sobre todo, gran mujer y ser humano. Con ustedes, Lorna Cepeda. ¡Fuerte el aplauso a Lorna! ¡Fuerte el aplauso a ti! ¡Casta entera! ¡Dio! ¿Qué más? ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Jo, jo, jo! ¿Qué ha habido? Súper bien, de verdad, súper. ¡Me excita si he hablado! ¿Cómo va todo? No, divinamente empoderada, segura de mí misma, archimillonaria, libre de deudas. ¿Qué más quieres? Eres actriz, sabemos que eres pobre. Sabemos que luchas día a día por salir adelante. Que pronto en un año te haces la plata de la vida, pero si no ahorras puedes morir en el intento. Es cierto, eso sí es verdad, tienes toda la razón. Es verdad, vamos a iniciar con calma. ¿Quieres un vinito? No tomo mucho, pero sí, me encantaría un vinito blanco, si es posible. Yo también pido todo blanco. ¿Sí? ¿Te gusta? Negro ni el petún, decía mi abuelo. ¡Ay, qué horror! Negro ni el caballo, porque al anochecer se pierde, me decía. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. ¡Ay, no! ¿Cómo va todo, Lornyx? Bien, súper, en verdad súper bien. Ando del timbo al tamo, me han sacado el jugo últimamente, pero estoy feliz por eso. Pero sí estás haciendo algo entonces. Sí, sí, sí estoy haciendo. Porque es que hay veces dicen, no, estamos en unos proyectos y no están en nada. ¡Ay, sí, es verdad! Y es una mierda y uno en el programa, pero cuenta, no, no puedo contar. ¡Ay, yo lo he hecho! Y por dentro no hay... ¡Ah, sí! ¡Y claro! Más si no, estamos... Gracias, Juan. Así, gracias, bacán. Sobre todo cuando estuve en la inmunda, yo en una época estuve en la inmunda, claro. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estoy en un proyecto, el que no puedo hablar, pero de esto sí es verdad que no puedo hablar. Y en verdad sí estoy en un proyecto. Y estoy bien también económicamente. La archimionaria, libre de deudas, empoderada, segura de mí misma. Ajá. ¿Qué? ¿Sí o no? El ajá no te creyó un culo, como... Ajá. O sea, de acá coges un bus, trasmín. Ajá, 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 ajá. Sales toda en perifollada de la entrevista y... Y con los tacones. Con los tacones, espéreme. Vuelta a mierda, allá. ¡Ay, paren, gojordo, para! Sí, no. Pero, pero te tocó algo de ese personaje de pronto en la vida, que te tocó Marza. No, yo en una época sí, claro, estuve en la inmunidad. Te tocó estar súper arriba y de pronto sí... Bueno, no, así como ajá, pero digamos que en una época, claro, imagínate, con tres hijos, yo sola, aparte, tuve un momento difícil, digamos que estuve sin trabajo, literal, por bastante tiempo. En verdad me endeudé. No te creemos, porque lo has dicho tres veces. ¡Libre de deudas! ¡No, señor! ¡Libre de deudas! Porque gracias a Dios estoy libre de deudas. Por eso es que lo has dicho tres veces desde que llegaste, ya entendimos que estás libre de deudas y que te ha costado toda una vida y que seguramente la pagaste ayer porque fue puta. Faltó un letrero que era libre de deudas. No, pero por andar diciendo esa vaina te digo que... Te va a caer una deuda. ¡No, cancelado! No, ya no más, nunca más en la vida. No, no, señor. ¿Cancelada? Canceladísimo y medio todo eso. A lo que me refiero es que de pronto a alguien no le pagaste en algún momento y puede estar viendo la entrevista y dice... No, no, no. ¡Así, huepitica! ¡Así, Lordita! El que de esta entrevista debe estar diciendo, me pagó, después de 15 años, pero me pagó. ¿Cuánto ha sido la deuda que más te has demorado como en pagar realmente? ¿Puedo decirlo? ¿Puedes decir lo que quieras? Con mi amiga, la Diane, sí. ¿Con la Diane? Sí, claro. Ellos siempre van a estar hasta el final. Hasta después de uno muerto le caen a la familia de uno. Son gente admirable que te va a perseguir hasta el fin. ¡Ay, niña, sí! ¿A la Diane? Más lindos de que Dios los bendiga, en verdad. Y acá ponemos el sonido. ¡Bien! No, pero en verdad hay gente de la Diane que me ayuda en medio de todo, fíjate. Ah, pero fotico y toda la vaina y... Divinos, súper queridos, en verdad. ¿Estás tratando de cambiar todo? ¿Sí? No. ¿No te ayudaron o sí te ayudaron? Sí, sí me ayudaron, sí me ayudaron, de verdad. Pues no estuve presa, pues, digamos. Entonces, con eso es suficiente. O sea, estabas en la inmunda. Bueno, no tanto. Una vez les dije, pero ustedes tienen que cobrarle mejor a la gente que debe muchísima más plata que yo. Esto debe ser ínfimo para ustedes. ¿Y por qué te cayeron? Porque justamente yo estuve en una época donde estuve sin trabajo y todo, y la verdad fue un mal contador, que eso fue lo que más rabia me dio. ¿El contador se voló la plata? No, es que no me hizo las cosas que tenía que hacer, y de repente, de un momento para otro me dijeron que yo debía, y yo no sabía yo qué estaba debiendo. Y resulta que eran como muchos intereses, muchas penalidades, todo eso. La mesa. Ay, gracias. Vinito delicioso, el buen vivir ahí de la familia, cuatro andares, delicioso. Muchas gracias. No, cheers. Gracias a usted por venir después de un año. Así estaría trabajando para pagar las deudas. Que ya pagué hace mucho tiempo. Gracias. Realmente, ¿cuándo cerraste ese capítulo que tú dijiste, por fin? Porque lo has dicho cinco veces ya. Mira, ve, no me pinté bien los labios. En la boca, ahí me quedó eso ahí. Si voy a tomar de tu copa, ya sé por dónde. Oye, no, ese capítulo fue hace ya varios años. Ah, o sea, hace rato está libre de deuda. Hace rato, gracias a Dios. Pero mira tú que por andar uno diciendo que soy empoderada, segura de mí misma, libre de deudas y todo lo demás. Fíjate que lo llegué a lograr. Cuando en un momento dije, no lo voy a lograr nunca. O sea, esto nunca va a pasar. Allá me encampané donde la Virgen de Guadalupe, en verdad. Me fui para allá, para México. Y allá le dije, por favor, te pido estas tres cosas. Te ruego, y las tres cosas antes de que pasara. O sea, digamos que eso fue hace muchos años. O sea, hay que ir a la Virgen de Guadalupe. Yo sí lo recomiendo. O sea, si usted está endeudado y está oyendo esta entrevista, endeúdese más. Comprando tiquete y se va por la Ciudad de México. O sea, la de chiquinquirá no sirve. Esa sí sirve también. No, vayas a donde quieras. Pues tú que se encomendó y antes nos robaron. No, de verdad. Me gusta la plata de la Paz, 500 mil millones de pesos y la Virgen de Chiquiquira. Pero espérate. La platica se prendió. Ay, qué pecado. Le estábamos pagando las deudas a Lorna Paz. ¡Se pega! Bastante que me costó el divorcio para que me sigas diciendo Paz. Y quería hablar de ese tema. Ay, no. No, pero mira que la entrevista arrancaba antes y se hacía llamar Lorna Paz. Y claro, por el divorcio y bueno. ¿No empecemos la entrevista en reversa? Sí. Entonces Lorna Cepeda, ¿no? Sí. Gran apellido. Sí. Sigamos. Entonces estabas contando a la Virgen de Guadalupe, que grito tan hijo de puta. He hecho dos mil cuatrocientas y pico de entrevista y nunca alguien se había atrevido a tanto. Lorna Paz. Pobre. Esa fue una deuda también. No sé si te voy a perdonar por lo que me acabas de decir otra vez. ¿Oíste? Ok. ¿Qué me vas a hacer para que ya yo no esté resentida contigo? Dime algo. Estás increíble, Lorna Cepeda. Ay, Wayne. Ahora sí. Cepeda hermoso. Oiga. Y es real. Fíjate que eso... Y es real. Haces honor a tu apellido y lo sé. Sí. Antes de tener una relación sexual hubo... Ay, no. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Marica, eres Cepeda. Esa información nos la manda tu gran amiga Natalia Ramírez. Uy, sabía que es zapa. Marica, uno llama solo gente allegada y no sé por qué terminan contándole a uno intimidades. Pregúntale que ella antes de hacer el amor normalmente se tira pedos. Marica. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no. Así no fue. Así no fue. Pero hubo pedo. ¿Hubo pedo? Sí hubo de por medio, pero lo voy a explicar para que me entienda. Está muy bueno. Ay, no. Qué vergüenza. Ay, no. Qué oso. Ay, no, 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 no. No. Pues resulta y acontece que yo, bueno, nada, después de ahorita con mi chico, digamos. Ah, pues hace poco. Hace como tres años, sí. Pero para ti hace poco todo es así. No, acabo de pagar las deudas. ¿Hace cuánto? Hace un montón de años, marica. Lo del pedo sí hace poco con mi chico. Hace unos tres años, marica, tú. Hace unos tres años, pero fue una equivocación. Y fue porque... Esa música no es adecuada para esta historia. Pero es que imagínate tú que yo no tengo la culpa. La culpa la tuvo él. Porque yo estaba ahí tranquila y entonces íbamos a estar, ¿sabes? Esa noche. Iban a... Pues nada, una sorpresa, que se iba allá, que no sé qué, porque él no vive acá. Y bueno, en fin, nos fuimos para el bendito hotel divino, toda la sorpresa. Pues yo me bañé y todo, y tenía toda esa cama divina. Este, mientras él estaba allá afuerita en la salita y no sé qué. Y yo toda empoderada, ¿sabes? Yo me baño, salgo, me tiro así, como... Me demoro tres horas tratando de encontrar una pose, ¿sabes? Chévere, como adecuada para el momento. Y de repente... Él entra. Ay, no, qué vergüenza. Horrible, es de las penas que más he pasado en mi vida. Yo quería de verdad. Y me mira y me dice, amor. Y yo, ¿qué? Y me dice, pareces un mapache. Porque me había bañado y tenía toda la pestañina regada por acá. Y cuando él me dijo, me veo en esa posición, poniéndome la sabanita aquí, la no sé qué allá. Y que para verme sexy y provocativa, y me da tanta risa, que sale algo expedido de mi cuerpo. Qué linda forma de decir que hubo una cagada esa noche. Salió un pequeño trueno, pero el pequeño era pequeño. Porque me reí, porque me dio demasiada risa. O sea, la risa tapó el pedo. Sí, no, no lo tapó, que fue lo peor. O sea, imagínate el estruendo. Que yo estaba así. Y salió algo. Y no contento con eso. No sé por qué hubo una pausa. Y siguió sonando. Y siguió sonando. O sea. Y él me dice, síguete. Por favor, sírvete. No, 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 no. Yo les juro, de verdad, yo me puse a llorar y todo. Me reía y lloraba. Y decía, por favor, necesito que esta experiencia se borre de mi memoria. Necesito que esto se devuelva. O sea, que no puedo devolver el pasado. ¿Qué hago? Y ya. Yo creo que ya con contarlo acá, esa experiencia no se va a borrar jamás. Ya queda su vida. Ay, Natalia, se desapa, de verdad. ¿Ya para qué te dijo eso? Es tu mejor amiga, no sé. Dijo, dile que hable, dile que hable de lo del pedo. Ay, no, porque es así. ¿Pero tú por qué le contaste a ella también? Ay, pues como no voy a con... Yo no me la iba a quedar yo solo. Pero si tú querías cerrar esa vaina con tu novio, saliste a contarle a todo el mundo. Pues obvio. En bravísimo también. Yo eso no lo conté en bravísimo. Marcelo, y se cagó. No. Lorna, se cagó. Obviamente se lo conté a mis amigas, a mis hermanas, a mis hijos. Ah, un grupo chiquito. Un núcleo chiquito, sí. Ajá. Un grupo chiquito excelso. Ok, ok. Ay, pero ya pasó ese momento, gracias a Dios. Yo pensé que ese hombre me iba a dejar, de verdad. Yo pensé que al día siguiente ya no me iba a hablar ni nada. Si uno acepta un pedo en una relación es porque hay amor. Sí, si hay un pedo y la persona dice, ay, tan divino, ya. Ese man está enamorado. No, de verdad. Si le parece tierno el pedo en las relaciones. Ay, no, 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 no. Sí, muy tierno le pareció, sí. Pero no, analiza, porque hay gente que dice, ni por el putas, que no sé. Pero si tú dices, ay, divina. ¿Sí? Después de eso ya es porque uno dice, ay, hay amor. Ah, bueno, entonces sí había amor. No, pues llevan, ¿cuánto ya? Tres añitos. Sí. Ah, o sea, fue empezando porque... Fue empezando. Porque acabas de decir que hace tres años fue la primera noche. Sí, sí. No, 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 no. Bueno, digamos que un mesecito. Entonces dos años y once meses. Ok, ya, ya, ya. Más o menos. Más o menos. ¿Nunca te ha pasado algo así? Echarme... Sí. ¿Nunca en la vida? Pues me he cagado, pero no... En la gente, normal en la vida. Sí, normal. Pero así, ¿nunca en la vida? ¿Nunca te ha pasado? No, sabes que soy de un cuerpo muy... ¿Glorioso? Sí. ¡Guau! Y muy agradecido en todo sentido. Uy, qué bien. Me encantaría ser como tú. O sea, ¿es muy grave lo tuyo o qué? No, 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 no. Solo esa vez. Tengo otra. ¡No! Es mentira. Te lo juro y nos la mandaron y... No, no sé a quién. No puedo decir. ¿Quién? Natalia otra vez. No, Natalia. Me voy a llamar a Natalia para insultarla ya mismo. ¿Qué te pasa en verdad? ¿Y qué otra tienes? En un carro. ¡Ay, qué! Ay, no, esa no la voy a... Ni... No la voy a contar. Por nada del mundo la voy a contar. Oye, Natalia, ¿por qué es así? Sí, eso sí era un secreto. Pero... Ella se cogió confianza y pronto... Ay, la del carro, que una vez en el carro... Ay, horrible. No, no, eso no la voy a contar. No, 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 no. Soy capaz. Eso incluía pico y placa y todo. No, 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 no. No, no, esa no. No, ay, no, de verdad. Ustedes no quieren oír eso. En verdad, se los... No, 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 no. Es horrible. No. Les prometo que ustedes no quieren oír eso. De verdad. Se van a vomitar. ¿Quieren vomitarse ahorita o no? El público es tenaz. Público colombiano. Morposo. No, yo esa historia no la voy a contar. No me atrevo. Es densa. Es densa, me da vergüenza. Es fuerte. Es que vean, yo les voy a explicar una cosa de mí. Todas mis anécdotas, la mayoría son o por torpeza. Sí. Ajá. O escatológicas. Exacto. Desafortunadamente. Pero tú dijiste, me ha pasado una vez en la vida. Pasemos de tema. Ay, no, es horrible. Ey, 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 ey. Dos cien gorreros, ustedes pagaron. Ajá. Ya perdieron la plata. Lo siento. Ay, no. ¿O quieres contar? No. Ay, no. No, porque esto va a quedar eternamente. Ay, qué vergüenza. Qué vergüenza. No, no. ¿Comía? Comes como una bestia, ¿no? Apocalíptica, dicen. También te contó Natalia. Sí. Pero te tenemos pizza. ¿Sí? Sí. Ah. ¿En verdad tiene o no tiene pizza? Sabemos que en Betty te encerrabas a comer pizza en los baños para no darle a los demás. Eso es mentira de Natalia. Miren, esa anécdota es de Natalia y es mentira. Eso es mentira. Simplemente nosotros tragar... Ay, qué rico, gracias. Eso sí me gusta, por ejemplo. No hay nada más rico que comer frente al pobre. Mira eso. Y eso que sigue haciendo dieta. La dieta solo me dura de a un día. Sí. Ajá. Arrancaste ayer y ya... Arranqué esta mañana. Y ya perdiste. No, pero ¿y entonces qué hago acá? Porque me van a quedar entre los dientes. Y después tú me haces un primerísimo primer plano con la pizza, el jamón y todo entre los dientes. Está bueno. ¿No quiere? No, ellos están bien así, déjalos. ¿No quieres invitarlos a todos? No, estamos bien así, de verdad. ¿Seguro? Seguro. Ellos pagaron. Pero no por la pizza. A ver, pero no incluye pizza. Ah. Incluía la contada del carro. No. Ay, no, es que es horrible, de verdad, créanme que es horrible. Esto no le puede pasar a un ser humano, o sea, no. Está como que cuenta para mantenerlo a uno ahí. Ay, no. Déjenme ver si de pronto en el transcurso de la entrevista agarro fuerza y les cuento, pero no creo. Si agarran muchas fuerzas, de pronto. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Y sería un gran cierre. ¡No! Me uno con una pizza. ¡Lorna sí se peda! Oye, como si tú no en la vida. Sí, pero en los lugares donde hay que hacerlo. ¿Cómo sé yo? Me voy a averiguar para ver si tú alguna vez te has hecho eso delante de alguien. No, siempre en el baño, muy querendón y brinda uno y dice... Mira, los hombres son tenaces en el baño cuando se levantan. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, esa es la respuesta. ¿Y por qué los hombres? Porque sí. Porque sí. Ok, ok, ok. Puede ser, sí. Sí. Es el borde. ¿Es lo más bueno en el borde? Es lo más bueno en el borde. El borde es lo más bueno. ¿El borde de la pizza es lo más bueno? Sí. Te entendí en el borde. Estabas hablando como enredadita con la pizza. Yo voy a dejar de comer solo un pedacito nada más. Puedes comer lo que quieras porque sabemos lo que es el hambre. Pues algunos. Bueno. A la espera del cuento. ¿Qué? Lo del carro. ¡No! ¡Ay, no! ¿Cómo estamos así? ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Eso es horrible, Natalia. De verdad, de verdad la voy a ahorcar cuando la vea. ¿Cómo va a contar esa historia, oye? ¿Y por qué te la cuenta a ti? O sea, lo he tenido en secreto. Esto sí fue hace como 10 años. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Por qué no? Ok. Por eso ya sabemos que no te pasa. Ay, ¿en serio me la vas a hacer contar? No, imposible. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Natalia es una zapa. Se volvió a tirar un pedo con otro novio antes de tirar. ¡Lo volvió a contar! ¡Me tira! Sí, lo del pedo y el novio se le ha pasado más de una vez. Que cuente. Eso no es cierto. En verdad, eso no es verdad. ¡Uy, Natalia! De verdad. No, 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 no. O sea, me va a... Se volvió a tirar... Mira, es real. No es Vicky Dávila mandando la información. Es real. Aparte... ¡Ay, no! Ustedes no saben lo que yo acabo de ver que está escrito ahí. Ay, le voy a contar la bendita historia. No jodas. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! A ver, cabe aclarar que fue hace 10 años y que esto ya no pasa. Esto ya no pasa. Ese fue el cierre de todas las cagadas anteriores. Eso fue una sola vez en mi vida, en verdad lo prometo. Te voy a decir, Anita, la reggaetonera, para que veas ese programa, habló de toda su vida escatológica y el show fue brutal, súper relajada. Súper relajada. Es humana y es Anita. Para mí es una súper humana. Es súper humana. Bueno, fantástico. Es súper humana, pero habló de unas historias de pops muy bravas. Muy bravas. Y eso casi no se toca. Tú eres Lorna Cepeda. Cepeda. Fíjate que yo eso en la costa, eso no tiene ninguna implicación de nada. A mí nadie nunca me dijo eso, solo cuando llegué aquí a Bogotá. Porque allá todo el mundo dice Cepeda. O el P, o Cepeda. Pero no, Cepeda. Acá es como diferente. Así que yo, gracias a Dios, no hubo bullying cuando estaba chiquita. En ese aspecto, ¿no? Cuando llegaste a Bogotá, los malditos rolos. Sí, empezaron a decirme Lorna Cepeda. Yo no entendía. Una Cepeda. ¿Cepeda de qué? Eso de peda de que sí, Cepeda. No entendía. Indécil. Como con esa rabia de Costeña y Rolo. Bueno, resulta y acontece que mi hija tenía que ir a la universidad. Ok. Yo, dice que había hecho ejercicio y no sé qué. Ay, Dios mío. Y Diosín, Diosín es la niña que ha trabajado conmigo hace 29 años. Lleva conmigo. Diosín ya pasó de ser niñera a asistente personal, secretaria. O sea, todo lo que quieras. Y Diosín me hizo un pollo. Ay, no. Un pollo como con una salsa. No sé, un pollo. Y mi hija me dijo, mamá, llevamos a la universidad. Y yo me fui a llevar a la pelada a la universidad. Que era lejos, en la autopista, allá en la Javeriana. ¿La Javeriana? Sí. ¿La séptima, la séptima? No, eso es la séptima. No, uno coge por la autopista y uno llega allá. ¿La sabana? No. La Javeriana en la séptima. La Javeriana no queda en la séptima. Yo siempre... Mira, yo no tengo el sentido, Lloria. No es. Pues mucha. No es la San Marino. Espere. Espere que lo voy a decir. La San Marino queda en la autopista. La Javeriana hay una parte que tú vas por toda la circunvalar. Mentira, no es la autopista. Vean, les voy a explicar otra cosa mía. Aparte de mi torpeza, yo no tengo el sentido de la orientación. Eso nadie me lo dio. Entonces, yo nunca sé de dónde estamos. Y es muy honesto de tu parte aceptarlo. Porque sí nos dimos cuenta hace un momento que el sentido de orientación no era lo tuyo. Ay, es que la autopista circunvalar. Marica, es un tramo largo. Si yo que no viajo por esa zona C. O sea, yo no he pasado las 72. Me ha tocado, claro, ir al aeropuerto. Pero sé que la circunvalar está arriba como pegado a la montaña. Ajá. Sí. Y abajo pues está en el occidente como la autopista. La autopista, exactamente. En el nororiente. No me expliques el nororiente y que occidente, Saino, para mí no existe. Yo no sé. Norte, sur. Ni siquiera, yo solo me acuerdo el norte y el sur. Y no me pongas aquí a decirme cuál es el norte y cuál es el sur, porque no tengo ni idea. No, yo tampoco. Ah, bueno, fantástico, ahí nos entendemos. Sé dónde es el sur, porque hay una persona del sur acá y seguramente se sentó en su zona. Pero por el olor, pues uno sigue el olor. Ay, no. Sigue la estela que te deja el sur, el olor a cabeza, el olor a manteco, que sale la grasa de la mantequilla, la manteca. Mira, ¿y tú nunca has ido al sur? No, he ido a hacer campaña. De hecho, acabo de llegar como lado, comprando botellos. Ah, ¿comprando qué? Botos. Ah, fantástico, qué maravilla. Le toca a uno cargar bebés cagados. Ay, no seas así. Pero si son cagados, pequeños cepedas. Cepeditas, cepeditas entrando en acción. Lornita, se echó un pedo, ¿no? Ay, no, qué pecado. Estoy tratando de obviar el tema, ¿sí? Sí, he visto que me estás haciendo la entrevista, pero si quieres yo la cuento, porque tengo la información. No, no, la prefiero contar yo. Entonces resulta que me iba para la Javeriana por la circunvalar. Pero bueno, Lorda, podemos seguir hablando dos segundos y te vas a relajar. Ay, fantástico. No es una obligación. Ay, qué bueno. Sí, pero si la quieres contar ya, una súper chévere. Si no, el programa se nos va a la mierda, literal. No, mentira, salud. Salud. Oye, y me encanta dejarlos ahí todos. Puta. La historia es muy buena. De pronto van a decir, qué hueso de historia. Me hicieron esperar todo el programa para ese hueso. Es muy buena. Ay, no. Yo la leí tres veces. Fue puta donde no la cuente. Pero no te preocupes, no hay presión. Ay, no hay. Porque si te presiono, te cagas. Ah, sí. No. La cagamos acá. No, donde tú te eches un peo al final de la entrevista. No. Cerramos con broche de oro. Ay, no. Ay, no. Ay, niñas. Ay, no sé. Pero mira que hablando de eso, ya que nos fuimos por el lado escatológico, pero manejémoslo de una manera decente. En la parte sexual también, cuando pasa, es importante que le pase a algunas... ¿Cómo que se relajó? Y... ¡Pra! Pero ven, cuéntame de eso. ¿Tú se ve que tienes experiencia? Yo no. ¿No? Pues estaba intentando realmente. Ajá. Pero no logro relajarme del todo. ¿No? No. No he encontrado el amor, ¿entiendes? Sí. Siempre he buscado como... ¡Aww! Picar, 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 hasta que ya dije, bueno, ya nadie va a tener el placer de tener mis hijos. Yo, pues, obviamente no quiero tener hijos, quiero andar por la vida... ¿Así nomás? Sí. ¿Sin un amorcito, sin nadie? ¿Dejarle un salto a alguien? No. ¿No? No, sería ya demasiado. Ok. Creo que el linaje debe acabar aquí, conmigo. ¿Tú crees? Es lo mejor, por el bien de este país. Por el bien de este país. Bueno, eh... Ajá. Imagínate otro pompo. No. Que compita contigo, imposible. Serías harto, ¿no? Sí, sería. Como tener un hijo de uno, compitiéndole a uno. Claro. Yo lo desaparezco. Yo lo desaparezco. ¿De verdad? ¿Eres capaz? Sí, claro. Con tal de que no compite, que sea más que tú, imposible. Total. Total. Como que soy yo y ya. Exactamente, sí. Y mi abuelo Luis Carlos, no más. Nada más. Sí, sí, sí. ¿A ti quién te crió? Tu tío drogadicto, probablemente. No, no, no. Estás yendo de heavy, ¿no? No, no, no. Martuchis, la empleada. Ay, sí. A mí también me criaron. Marta Lucía. Marta Lucía. Mi Macoy. La Macoy del hogarro. Bueno, fíjate. Importantes personas en la vida de uno. ¿Qué significa? Pues se le paga para eso. Sí, pero no se les paga para quererte, para amarte, para tratarte bien y todo ese tipo de cosas. Exacto. Entonces siempre se mantiene la distancia. Hay plata de por medio. Ay, no seas. Claro, ellos quieren como hacer parte de uno y uno. O allá y yo acá, o sea, no somos de los mismos. De verdad. Es una cosa súper vertical. ¿Y cuándo aprendiste tú eso? Desde que nací. Ah. Uno nace con eso. Ok, sí. Sí, probablemente. Sí, los papás. No todas las personas. La familia le dice uno. Casi. Y el de colorcito, el amigo tuyo. Ay, no. Sí, sí, sí. Ay, no. Oye, ¿en qué momento empezaste todo este tema? Porque entraste como al tema del modelaje, después padres e hijos. Mira cómo lo cambio. Ajá. Gracias. Soy una belleza. Sí, soy una belleza. Padres e hijos, qué mierda eso. Ay. Ay, no, padres e hijos, de verdad, de verdad, fue mi... Fue una escuela impresionante. Claro, fue una escuela impresionante. Como de saber qué no hacer en la vida. No seas tan igual. Como esos lugares donde uno dice, eso es lo que no hay que hacer. No, no, fíjate que me enseñó muchas cosas. Súper bien. Empezando porque yo entré mentirosa. ¿Por qué? Porque me dijeron, oye, mira, es que queremos saber si tú has actuado antes. Y yo, sí. Obviamente jamás en mi vida había yo hecho nada. Ni una mímica. ¿Te habías estudiado? Solo en el colegio, sí. Después me dicen, ¿y en dónde? ¿Yo hay en alguno que otro programa? ¿Sí he hecho capítulos? ¿En la vida? Sí. Yo decía, por favor, Jesús, te pido que nadie me diga. Yo sé que estoy diciendo una mentira, pero por favor, te ruego que no me pregunten en qué. Entonces me dijeron, ah, bueno. Entonces, mira, ¿sabes qué? Queremos que hagas este personaje ahí. Yo pensé que iba a hacer casting y resulta que no hice casting, sino que ya tenía el personaje. Casi me da algo. Casi me da algo. Ahí sí, literal, casi me cago. ¿Por qué? Yo decía, juepucha. Y ahora yo, ¿qué mierda les hago yo acá? Y eso me aprendí esa vaina así. Uy, de memoria, todo. Gracias a Dios, tengo una buena memoria. Y llegué, me fui súper temprano. Allá en maquillaje, toda asustada. Entonces, mientras me maquillaban, yo miraba así por el vidrio. Digo, por el espejo. Los actores, cómo pasaban letra. Y después miraba allá, que le ponían el micrófono. Entonces, que no te... Ten cuidado, que el micrófono lo tienes acá. Y después, que la luz, que no sé qué, que no sé cuándo. Y se paraban a los actores ahí. Y decían sus escenas y ta, ta, ta. Y yo dije, no, qué hijueputas. Yo me voy para allá. Yo no puedo hacer nada. Ya estoy aquí metida. Ya, ¿quién me mandó a estar diciendo estupideces? Y de repente, entonces, me acuerdo de niña Roberto Reyes, que era el director que se portó súper bien conmigo. Me pone ahí. Y yo así, haciéndome la empoderada, segura de mí misma, que me estaba muriendo ahí en ese momento. Cagada literal del susto. Y llego yo así. Y entonces, me dicen, cinco, cuatro, tres, dos. Y todo salió perfecto. Yo dije, no, yo soy una gran actriz. Esto es lo mío, por Dios. Ja, ja, ja. Ah, me salgo de padre y se dijo, y me pongo a ser, mira, cómo sería yo inocente. Que me llamaron por una vaina que se llamaba Dulce Martirio. Entonces, Dulce Martirio, y yo me llamaba Martirio. Pero yo no sabía que yo era la protagonista. Ja, ja, ja. Y no te miento, todos ganaban mucho más que yo. No, yo era por capítulo como doscientos mil pesos. Y entonces, y yo me fui a hacer, y qué Dulce Martirio. Cuando me fui a hacer Dulce Martirio, yo dije, yo tengo que estudiar. Yo tengo que estudiar. No, 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 esto es una mierda. ¿Esto que yo qué estoy haciendo? Y yo quería, estos chicos de, uy, no, el chico del pelado del micrófono, yo creo que me quería matar las cámaras. O sea, todo el mundo, porque pues ahí estaba yo como si nunca le hubiese hecho nada. Y Silvia, de Dios, que estaba en ese momento ahí, me hizo un gran favor y me dijo, oye, ¿no quisieras estudiar conmigo? Yo voy a estar con Alfonso Ortiz, sería chévere que estudiaras. Y yo, gracias Silvia, sí, vamos. Y ahí empecé yo a estudiar con Alfonso como cinco años, por ahí cuatro, cinco años. Ok. Mientras hacían las cosas, pero yo entré mintiendo. Mintiendo descaradamente. Pero, pero mira lo, lo, lo profesional de Padres e Hijos y la gente que recibía tan preparada en su momento que dice, ¿y dónde has actuado? Claro, mira, este es tu papel, no hiciste casting, maldita sea. No, pero porque ya venía recomendada. Daniela duró 18 años. O sea, Daniela hizo su carrera en Padres e Hijos. Ay, niña, sí, súper linda. En qué sentido, porque todos almorzamos con Daniela y todo el país, todo hombre que quería ser actor tenía que comerse a Daniela. Ay, pobre Ana Victoria. ¿Verdad que le tocó con todos los novios de todos los galanes de la telenovela? Sí, pero además le tocó Manolo Cardona, Diego Cadavid, creo que a uno de sus hermanos, a Esteban, creo. Creo que al mismo papá, Carlos Alberto, le tocó. Ya no sabían qué más historias inventar. Abortó, tuvo mellizos. Márica, yo dije, qué poder la de Ana Victoria. Ay, más linda gente, súper querida. Acá estuvo, acá estuvo. Ellos se portaron súper bien conmigo, para que, o sea, haciendo yo una ahí, cualquiera que aparecía ahí, que llegó allá a discacer de Magali. Pero, ¿y por qué llegaste ahí? Pues porque... ¿Por qué tu vida te llevó a eso y no a otra carrera o a otra cosa? No, porque, la verdad, eso sí es como, o sea, yo no sé, yo quería ser actriz siempre, pero tenía un papá. O sea, digamos que mi familia Angie se metió a hacer actriz primero, mi hermana. Y fue un poco, no sé, como, ¿qué? Padres abogados, mamá fiscal regional de la costa. Mi papá abogado fue alcalde. O sea, no tiene nada que ver esas carreras, digamos, con la actuación. Sí. ¿Me entiendes? Y entonces Angie, de repente, le dieron la oportunidad, acá en Bogotá, y que para ser actriz, y ella bien piqui, porque ella escogía lo que quería y todo lo demás. Pero yo también quería ser actriz desde siempre, pero yo tenía un poco de hijos. Entonces, yo, ¿qué iba a hacer con ese poco de hijos? Y yo, pero yo quiero, y... Yo quiero ser como Daniela, chupetearme a todo eso. Mira a Ana Victoria como le ha ido. Ay, no. Manolo Cardona, Carlos Alberto, Diego Cárdenas, Esteban, hasta Pablito. No, yo quería ser actriz, no anda chupeteándome con la gente. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, ¿y cómo son los besos normales en las novelas sin lengua? Pues yo no sé, a mí, a mí no me gusta que me metan lengua. Y si de pronto hay un... ¿Se la muerdas? Sí. No puede ser, o sea, cogen, pa, de uno. ¿Y lo has hecho? Nunca en la vida, gracias a Dios. Ok. Porque siempre lo hablo. O sea, digamos que ya no se habla hoy en día, porque ya lleva mucho tiempo, pero al principio... Yo, Mago, yo no sé si... Me encanta que algo va a pasar. Pero es que me acuerdo de Richie Vélez, el que hacía de Mario Calderón en Betty la Fea. Sí. Mi primera escena con Mario Calderón era una escena de cama. Coño. ¿Tú estabas ahí casada? Ya yo estaba casada, sí, claro. Sí, todavía estaba casada. Imagínense que Richie Vélez no había podido ensayar con todos nosotros porque él vivía en Londres. Entonces, se lo trajeron para acá y en la primera escena, ese día lo conozco a él. Y eran escenas de cama, de la peli teñida con Mario Calderón. Ok. No sé si él se acuerde, pero yo me acuerdo. Y mi presentación fue... Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Ricardo Vélez, hola, mucho gusto. Soy Lorna Cepeda, nos toca escenas de besos, no me van a meter la lengua. No, 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 tranquila, no te preocupes, no te voy a meter la lengua. Gracias. Listo, ensayamos, sí, ta, ta, ta. Ya. Así fue mi encuentro con Ricardo Vélez. Ah, pero no hubo lengua de nada. No, no, no hubo lengua de nada. Pero no, hombre, eso es muy chistoso. Por lo menos en mi caso, esas escenas de camas son muy chistosas. Nosotros estamos vestidos de aquí para acá. Ok. O sea, ahí no hay nadie en peloto de nada. Ya, pero... Solo que de repente uno muestra una piernita aquí. Pero en novelas, pero hay unas películas donde... No, pues sí, obviamente, depende de lo que tú hagas. Hay gente que no, hay gente que le gusta todo real. Más real. Ah. No, pues tampoco, pero digamos que las escenas son más... Más fuertes. No, te ha tocado de pronto. Y uno en una rechera diciendo... Eh, chicos de la técnica, se salen diez minutos, por favor, que... El protagonista y yo, güey, no, pues nos dejamos llevar por la escena. Estamos un poco arrechosos y, güey, no quisiéramos de pronto cagarla, literalmente. No, 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 eso no pasa, eso no pasa. No pasa nunca. Pero ¿cómo se te ocurre si hay veinte mil personas, luces, cámaras, micrófonos? O sea, ¿quién? O sea, el que se existe ahí, yo no sé. O sea, ¿de verdad? O sea, ¿cómo te puedes arrechar así con todo el mundo ahí mirándote? O sea, ¿cómo? No hay cómo. No sé si conoces, pero hay actrices y actores porno que se dedican. Y también hay toda una producción detrás mirando. Y no creo que todo el mundo esté en bola, pues. Pero ellos se dedican a eso. Ellos se dedican a eso, nosotros no. Es otra cosa completamente diferente. Sí, pero si hay que actuar y hay que... No, 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 eso no pasa. Dar para recibir. Para eso están las películas porno, justamente. Ok, ok. Tal cual. Ya, pero también actúan. Me acuerdo hasta de unas que uno le pegaba a la televisión para que se viera esa mierda. Y aparecían por allá en un planeta. ¿Qué? Parece que hay sexo en la Tierra. Y bajaban. Bailas rarísimas. ¿Verdad? Rarísimas. Entonces, de ahí cómo saltas a Betty la Fea y todo este mundo. ¿Cómo es ese primer casting? Porque sé que eso fue... No, ese casting fue, hijo de madre. Me pusieron... O sea, estaba desde... Yo no sé, me llamaron a hacer el bendito casting. Yo realmente tenía como experiencia. Ahí sí es verdad. Había actuar. Vea, lo que yo dije al principio, fíjate. Lo que yo dije al principio, se cumplió después. Por eso es que uno tiene que tenerle mucho cuidado a lo que uno dice. ¿Por qué? Porque cuando en verdad empecé a hacer Betty la Fea, yo sí había hecho, sí, varios capítulos en series y todo ese tipo de cosas. Ya, yo había hecho en verdad eso. Había estado... Yo empecé como en el 97. Y Betty la Fea fue en el 99. Pero era bien chiquita. Tenía 14 años. En la novela, en el momento en que arrancaste... Sigamos con la entrevista. Entonces vamos a lo del carro. ¡Ay, no, hombre! ¡Otra vez! ¿Qué pasó? Ah, para poder tocar. ¿Y así siempre? Un rap y favor. No quiero una banda de venezolanos. ¡Pum! Y me llega una banda. ¡Ay, no! Sí, ya me robaron, se comieron la comida. ¡Ay, no, por Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, mejor un poquito de vino, sí. Un, dos, tres, cuatro. Esa es la música que a él le gusta, ¿cierto? Ah, si hablamos de música que a ti te gusta. ¿Qué? Vamos con el carro. ¡Mierde! Todavía no, todavía no. Pero ¿por dónde íbamos? Ya ni me acuerdo por dónde iba esa historia. Entonces vamos a los aviones. Le tienes pánico a los aviones. ¿Qué es esa vaina con los aviones? No puedes volar. Te tienen que subir casi que borracha para poder viajar. Te has perdido en muchísimos viajes por culpa del miedo a los aviones. En fin. Pues desafortunadamente, hombre. Por ejemplo, avión que no sea grande, yo no me monto. Hiciste un escándalo en Guayaquil. ¿Por qué? Para no subirte al avión. Ay, sí. Pero imagínate tú, es que me vienen a... Aparte que me han pasado tantas cosas en esos benditos aviones, oye. Por favor, instruyenos. Instruyenos. Hace poquito me estrelló un pájaro en el avión. En la turbina. Yo no sé dónde, hijo de madre. Solo sé que el tipo dijo, lamentamos sin formar. Y yo, ¿qué? Que se ha muerto un pajarito. Nos toca devolvernos a la ciudad de Panamá porque una ave decidió estortillarse contra el avión en el que yo iba. Yo decía, ¿por qué no se le estortillan el avión de Julio César? Que no le tiene miedo a los aviones. O el de Natalia, que tampoco le tiene miedo a los aviones. Pero no, le figuró al mío. Donde yo estoy volando. Casi que la pobre ave porque se murió, obviamente. Qué pecado. Pobrecita. No, te importa harto. Porque la malparida tuvo que venir a mi turbina, maldita sea. Claro, porque vio que estaba yo, Lorna. Caguémonosle el viaje, Lorna. Que va tranquila para Panamá. Y le fue puta gaviota, empezó a... No, mentira, pero... Ay, qué pecadito de la pobrecita. Pues yo pensé... Te vale cinco. No pensaste en la maldita gaviota. Digo, ¿en qué momento tenía que aterrizar? Pero mentira, Dios mío, eso no se lo deseo a nadie. Ni a Julio César se lo deseo. En verdad. ¿A Natalia de pronto por estas historias? No, de pronto no me tira tampoco. Porque yo no soy tan mala persona que cuenta ese tipo de cosas. Pero eso no le deseo eso a nadie. Pero eso no me gusta, ¿no? A mí me ha tocado devolverme. Una vez estaba yo en un bendito avión y de repente el avión hace así. Como de verdad frenando en seco. O sea, como que era un vuelo como de tres horas. Yo no sé cómo explicarlo. Era un vuelo de tres horas y ya habíamos ya una hora en el aire. Y de repente el vuelo hace como... Y... Se apagó todo. Ahí sí es literal que casi me muero. Y me tocó guardar la compostura porque estaba viajando con mis hijos. Y de repente... Se va a devolver. Y yo, Jesús Santísimo Señor, Padre Amado. O sea, yo gracias a Dios ya he superado. Pero si de pronto... Dijiste Virgen de Guadalupe. Virgen de Guadalupe, Virgen del Carmen, Padre Amado de bondad. Jesús Santísimo, Jesús Ángel, Espíritu Santo y todo lo que tú quieras. El Arcángel Miguel, el Arcángel Rafael, el Arcángel Gabriel. A todo el mundo en hombro. Porque yo estaba así súper estresada. Y antes, o sea, antes... Yo porque ya he superado bastante. Pero antes tú podías oír de pronto en el avión... ¡Virgen del Carmen! Esa era yo. Me cago del susto ahí sí. Por eso. Uno tranquilo atrás durmiendo... ¡Virgen del Carmen! Me vale huevo la gaviota que se apaguen las turbinas, que se apague el avión, que se vaya a pique a una loca. ¡Virgen del Carmen! ¡Virgen del agarraero, saquenme de acá! Y oye, nos va a matar la hijueputa loca que va en el avión. El avión puede salir a flote, pero nos va a matar del susto. Pero es verdad. ¡Oh, Jesús Santísimo, sálvanos! Yo. O sea, sí. De verdad. O sea, en serio. Ahora ya no. Ahora lo digo mentalmente. Ya no lo grito. ¿Sí me entiendes? ¿O qué? Ya no lo grito. ¿Por dentro estás en llamas? No. Ya. Tus hijos así mirándote y tú por dentro... No, no, mis hijos, ¿cómo se te ocurre? Y por detrás... No, ya lo he superado bastante. En verdad ya lo he superado. Mira. Lo mío era tan tenaz. Ay, no, en un avión, ¿cómo se te ocurre? Van picadas, se echa un pedo en el avión. Gracias a Lorna Cepeda. Oye, pero uno no puede cometer un error porque entonces ya se lo sacan... Te comento, son como tres errores, ¿no? Y el último error es un gran error, ¿no? No, pero es que, a ver, risa acompañada de cerdo muriendo, más un pedo. O sea, eso tiene que ser una bomba atómica en donde uno esté. Esa mierda, se va uno para otro lado, huevón, me dice... Esa Lorna es un pedo. Ay, no. Esa Lorna es la cagada, oye. Mierda, ahora después que la gente vea esto, espero que no me estén diciendo Lorna, Cepeda. No. O algo así por el... Es un gran apellido y has hecho una gran carrera y, pues... A ver, la gente no entra al baño. Ahora, es que... Pues también te pasa en sitios incómodos. Ay, no, 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 de verdad que no. Bueno, no la contamos, pero... ¿La cuento o no? Sí. Ay, yo no la llego con... Usted la quiere contar, pues, si hiciste... Está bien. Que esto no salga de nosotros, ¿ok? De esta entrevista y de las personas que nos están viendo, gracias. Ay, no. Imagínense, bueno, mi hija estudia en la averiana, que queda en la circunvalar. Entonces me dijo, mamá, llevamos a la universidad. Y fui y me la fui a llevar a la universidad. Yo acababa de comer mi pollo, que Dios sí me había hecho. No, afortunadamente había parqueado el carro allí, el carro allí en los de Ballet Parking y me habían puesto una cosa de esas para que uno no se ponga los... No moje los pies de la lluvia. O sea, como un cartón. Sí. Y a mí me dio flojera sacarlo. Y yo estaba manejando con eso ahí en los pies. Y me fui con ella ya, pero cuando ya llevaba como 15 minutos, empecé a oír como... La historia es buena, ¿eh? 15 minutos y faltaba 45 para llegar. Y tú manejando por... Virgen de la garra. Con tu hija ahí. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, mi amor? Con Daniela tengo toda la confianza del mundo. O sea, tu mamá hasta que se caga. Más o menos. Yo le decía, hija, ¿pero yo qué? ¿Por qué tengo este dolor de estómago tan raro? Bueno, mamá, ¿qué es eso? ¿Por qué? Ay, cuidado. Y yo, no, 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 hija. Además, porque mis hijos son rolísimos, los tres. Yo sí, obviamente la costeña de la casa, ¿no? No puede ser que tú eres la costeña. Ajá, ¿qué te parece? Ajá, como están todos. Y yo, Virgen del Agarradero, mi amor, por Dios, ¿está? Y me he echado un pedo con esa vaina que tú dices. Ay, allí se pega. Sí, se pega. Me he pegado también. No, hombre. Entonces viene mi hija, pero mamá, ¿qué estás haciendo? Y yo, hija, no sé, me tengo un dolor de estómago horrible que me... ¡Ay! Y empiezo yo y ra, ra, ra. Yo, Dios mío, empiezo a sudar. O sea, de verdad. Esto se me oscurría aquí. El pelo me quedó todo así pegado del sudor. Yo venía, me acuerdo que había venido del gimnasio y no sé qué. Y la pelada ya, mamá, ay, Dios mío, que no sé qué. Le dije, hija, salta. ¡Tírate! ¡Tírate! Y ella... Abrí los seguros y le dije, tírate de ese carro. ¡Qué bonito, qué asco! Y se tiró de ese carro y me tiró de ese carro allá. Y yo me quedé parqueada en la Javeriana. ¡Ay, no, 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 no! Y dije, ¿qué hago? Me voy a morir. Aparte empezaba lo del pico y placa. Entonces estaba a ras del pico y placa. ¡A ras! Entonces yo dije... ¿Qué hago? Y había varias personas que estaban ahí. Y entonces bajé todos los vidrios. Perdón, subí los vidrios, pero bajé las cosas de... De los espejitos que uno se mira y no sé qué. Bajé esas cosas, traté de no sé qué. Miré a ver si que de pronto, ay, Dios mío, que nadie me vea. Y lo que hice fue que cogí esa cosa que estaba en el piso y ahí... Ajá. ¿Del carro? Ajá. Ajá. Sobre ese cartón. Ajá. Y sobre ese cartón, yo ahí tenía agua. Y pañitos, gracias a Dios, yo siempre veo pañitos, papel higiénico, de cuanta vaina en ese carro. No, pues si uno se caga todo el tiempo, pues... Ajá. Creo que no has conocido los Tena. Ya es hora de pasarse a pañales Tena. Ay, no, pero oigan, esto de verdad solamente me pasó una vez. Bueno, pero también hay otra historia que nunca... No, es mentira. Es molestando. Solo que hice esto y lo puse del lado del pasajero. No. Porque yo no sabía. Yo no vi ninguna canica. Y le dijiste a tu hija, móntate, móntate. No, ¿cómo se te ocurre? Esa pelada se tiró y ni me volteó a mirar. Ella dijo, soluciona tu problema. A mí no me metan en eso. No. Y se largó y me dejó sola. Hice eso, yo espero que nadie me haya visto. Creo que nadie me vio porque si no ya alguien me hubiera sacado. Entonces, obviamente, yo limpié, hice las cosas que tenía que hacer, pero yo no sabía que eso olía tan feo. No, una cosa cuando estás en el baño, pero tú bajas del baño y ya. Pero otra cosa que lo tengas aquí al lado. ¿Paseándolo? ¿Paseándolo? Ay, no. Ay, no. La cosa es ir manejando y decir, ¿el señor para dónde va? ¿El señor a dónde se dirige? No, vamos a la mierda, seguramente. Ay, horrible. O sea, ¿tú manejaste con el inquilino al lado? Tú no entiendes lo que pasa. Con el inquilino, pico y placa, policía. O sea, la locura mía en ese momento. No, yo me lo estoy imaginando. Yo veo a un bollo poniéndose el cinturón de seguridad. Diciendo, ¿para dónde vamos? Vámonos para la mierda. Este cuerpecito glorioso. Eso no se lo he contado ni a mi marido. En verdad, espero que no vea esto. Esta parte, por favor, evítela. Yo nada más se lo voy a contar a ustedes. Es la mejor parte de la entrevista realmente. Y resulta que, claro, ajá, séptima, semáforo, atracador. Entonces, ¿qué hacía yo? Subía los vidrios. Cuando subía los vidrios... Pero si hay un atracador, uno dice, ya, con todo el gusto, le entrego el celular. No, yo es ese agua. Ahí tienes, pedazo de mierda. ¡Ay, no! Marica, en ese momento yo me llenaría de confianza en Bogotá. Abriría las cuatro ventanas. Me ventilaría la mierda. Diría, que me atraquen. A ver, ¿cómo le va al atracador? Claramente el mamá es... ¡No me lances! ¡No me lances! Me da esta vergüenza con un atracador. O sea... No, así era el bollo. No, si a uno le da pena un bollo con un atracador, ya es que el bollo era algo innecesario. Realmente era... No, pero aparte... Que el olor... El olor es una cosa horrible. Yo tenía ganas de vomitar cada dos minutos. Hacía así cuando subía el vidrio. Me tocaba bajarlo otra vez. Y respiraba así, después otra vez. Horrible. Yo vi a un policía y yo... Por favor, que no me pare. Se lo suplico, señor. Ay, me faltan cinco minutos para llegar. Por favor, que no se le ocurra decirme... Me moría de la vergüenza donde un policía de verdad me para... Y me diera... Sí, bueno... ¡Oh, no! No, 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 no. Le vamos a poner un parte por llevar esa mierda. Eso es ilegal, señora. Ay, llegué al parqueadero. Adivina a quién llamé. ¿A quién? A Diosín. ¿A Diosín? Diosín, la que ha trabajado conmigo desde hace 29 años. La que crió a mis hijos, que fue la que me cocinó. Entonces ella es la culpable de eso. Le dijiste, baje usted y recoge este bollo de mierda, porque ese bollo de mierda sale gracias a ese pollo de mierda que usted me hizo. Yo le dije, Diosín, ayúdame, por favor. Rápido, espérame con una bolsa de basura negra. ¿Qué pasó? Qué granela, que era una bolsa. Estoy muy preocupado porque toda la historia gira en torno a que ni un policía lo podía ver. Que era un atracador y que ahora entra una bolsa de basura negra. Ay, no, ay, no. Y dice, ¿qué pasó, jefín? ¿Qué pasó? Y otra, una bolsa negra. Este, espero en el parqueadero. Fum, fum, alcancé a llegar al medio minuto antes de pasar el pico y placa. Llegué, fum, fum, parqué. Y con la pobre niñera, con su bolsa. Ay, no. Ay, con su bolsa lo único que hace es, ¡ay, jefín, ¿qué es esto? Mira. Es muy buena la historia. No, es horrible esa historia. No me hagas editar esto, es muy bueno. Por favor, edítalo. Cerramos ese bollo asqueroso, lo botamos por allá, por allá, por esos tanques de basura y no sé qué, del edificio. Oh, qué pobre hombre cuando... Ay, no, qué pecado. A los basureros deberían darle más plata. Tú. Por hacer ese trabajo. Tú. No, qué pecado. No, volví al camión de la basura, a donde el ordena nos vuelva. Nos mandó una bolsada de mierda. El tema es que Dios sigue inteligentemente, me dijo, jefín, vamos a hacer una cosa. Va a dejar esos vidrios abajo y vamos a meterle café. Le metió café a toda esa camioneta y le quitó el olor al café. Obviamente después lo mandé a lavar, aunque eso estaba intacto porque eso no se insució nada. Uno hoy en día se sube al carro y huele a café. Eso que te lo digan los nuevos dueños porque ya yo lo vi. Los nuevos dueños. Bueno, somos de familia cafetera y tiene un olor, tiene un aroma maravilloso, de verdad. La persona que lo manejaba, genial. Esto lo llevamos. Ay, no, ese cuento no lo eche. Está buenísimo, de verdad. No, no está bueno. Es la mejor parte de la entrevista, es el momento que todo el mundo estaba esperando. ¿Cómo tenemos toda una entrevista donde de pronto lo cuento, de pronto lo cuento, de pronto lo cuento y de pronto nunca lo contó? Pero es que eso es un hueso. Gracias, no me ayuden tanto, sí. Tu gran amiga Natalia Ramírez está acá. Ay, Jesús. Está acá. ¿Está aquí? Está aquí. ¡Ay, vino! ¡Ay, le cambio! ¡Ay, tan divina! Natalia, párate. ¡Ay! O sea, gracias. Gracias por contar mis secretos, Natalia. ¿Quién es el sapo aquí? Fuiste tú, Juan. El sapo eres tú. Claro. El sapo eres tú. El sapo eres tú. El sapo eres tú porque es mi amiga y voy a tener que seguir hablando con ella por el resto de mi vida. ¿Quién manda la historia? ¿Quién mandó la historia? Natalia, ¿tú por qué eres así? Ah, o sea, el raya es porque la boleteamos a ella. Eso es más lindo. Te sigo queriendo, Natalia. Sí. Oye, Natalia no te hablaba cuando se encontraron. Tú querías ser amiga de ella. Me ignoraba, Natalia. Era terrible. Natalia está acá, ¿no? No te recuerdo nuevamente. Natalia está acá en el público. Mira, yo conozco a Nati antes de Betty la Fea. A nosotros nos tocó hacer una novela en la que yo salía una vez cada 20 capítulos en media escena. Ok. ¿Eran padres e hijos también? No, era otra. Y entonces imagínate tú que una vez nos tocó, me acuerdo, que nos tocaba estar como en una graduación en la escena. Y ella estaba aquí sentada al lado mío y me ignoraba por completo. Yo aquí, es que, hola, hola. Toda la bendita escena miró para allá. O sea, en ningún momento me dijo ni me metió conversación, ni me dijo, oye, chévere, que trabajemos juntas. O ni siquiera, o ni mierda, les que me dijera algo, cualquier cosa. Oye, me gusta ignorarte. Eres una X en mi vida. No necesito hablar contigo. Ya yo soy famosísima. Yo soy una diva de este país. Y tú eres una triple X. Más o menos así me hizo sentir, fíjate. Con razón contó todo esto de ti. Hay una historia muy famosa tuya del bus en una de las grabaciones de Betty. Acabas de decir que era ñope y todo, y efectivamente porque estaba ahí Natalia y no. Mi Nati que te amo, mi Nati en verdad te adoro, tú sabes que sí. Y cuando tenías una escena de bus en Betty pasó algo. Ay, sí. No, 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 no. He sido miope toda mi vida. O sea, de verdad uso gafas desde que tengo nueve, diez años, por ahí más o menos. Y obviamente cuando estoy grabando pues no uso las gafas. Y me molestan mucho los lentes de contacto. De hecho solo puedo usar uno, no puedo usar dos lentes al mismo tiempo, sino uno solo. ¿En este momento dónde estoy yo? Es que está cerca. Entonces sé que puedo hacer así y ahí estás. Ok, sí, sí, sí. Ajá. Pero si a Nati, por ejemplo, en este momento, yo no sé, yo lo digo la voz. Pero yo no la veo. O sea, estamos en una entrevista solos. Porque oyen las risas y son pregrabadas. Pero estas chandas no existen. Ay, no, sí existen. ¡Sí existen! No los ves. Y yo tampoco. Por eso... Estas gafas son muy oscuras para no tener que verlos. Ah, ya. Yo solo veo la ropa blanca, mira. Pues qué lástima que no los pueda ver. A mí me encantaría poder verlos. Ay, sí. Pero chévere ser así también. Mira, ahí te prendieron la luz. ¿Los ves? Ay, qué lindos. Los punticos. Los punticos, unas cosas ahí difuminadas. Sí. Pero los oigo que es importante. Sí, es chévere. También cuando estoy, sobre todo ahorita para alcaldías, lo que te decía es chévere porque no los veo. Pero sí los oigo. Queremos propuestas. Queremos que nos arreglen la calle. Que nos arreglen... Hay muchos atracos. Inseguridad. Claudia se cagó todo. Ya, ya, ya. Cosas ridículas. Sí, sí. No, que Claudia tiene cagadas. Cagadas las de Lorna, marica. Pero estamos hablando... Gracias, Nati. Con dos historias. Estaba brutal, güey. Igual estaba brutal y son humanos. Eres humana. Y son humanos. La del bus. Ay, no, la del bus. Imagínate que estamos grabando. Entonces, pues, obviamente estamos... Ahí sí en la autopista, creo. Y había muchos buses. Pero había un bus que era el nuestro. Y, pues, estaban cámaras, el actor que hacía el conductor del bus. Todas las personas de personal de apoyo que estaban ahí sentados. Todos, bueno, listo, todo organizado y todo. Yo, mi escena era que tenía que correr, cruzar. O sea, correr bastante. Empujar al que fuera. O sea, yo tenía que empujar a las personas que estaban tratando de agarrar el bus. Y montarme hacia mi escena con el Señor. Entraba y me paraba en el bendito bus. Bueno, y Pablito era nuestro coordinador. El coordinador es la persona que nos dice, ya, tres, dos, arranque, no sé qué, todo eso. Y, de repente, pues, yo me confundí. Yo no sabía. Yo no, no, realmente yo no me di cuenta. Yo no veía tampoco. Entonces, yo decía, ese era ese bus. ¡Acción! Cinco, cuatro, tres, dos. Y yo arranqué. Y había un tumulto de gente. Y yo sí dije, vea, un poco de gente aquí, pero bueno. ¡Cantidad de extras! ¡Para! ¡Para! ¡Quita, quita! Y me subí, ra, ra, ra. Y yo... De hecho, le dije mi texto. Y yo me cambiaron al actor. Yo le dije mi texto. El man solo me quedó mirando así. Además, ya todo el mundo se estaba viendo Beto y la fea. Y yo veo así el bus. Y yo dije, yo no veo las cámaras. ¿Dónde estarán? Pero yo, profesional, dije lo mío. Y el señor solo me miraba así. Y hubo un silencio en ese bus. Tanto las personas que yo había empujado allá afuera. Con todas las personas que estaba así, repleto. Aparte, había gente parada y todo. Y yo decía, pero se supone que solamente iba a estar parada yo. Y dos personas más. Esto que es este tumulto de gente que no sé qué. Y la gente, y de repente el chofer del bus. Y oigo por allá una bulla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lorna! ¡Ja, ja, ja, ja! Y veo un poco de gente corriendo detrás del bus. Y me dice, el conductor del bus me dice, señorita Patricia. ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que se confundió de bus. Y yo, gordo, de verdad. O sea, tú seguías actuando durando el profesionalismo de la técnica. Los camarógrafos escondidos. ¿Escondidos? Yo no sé. Pensé que estaban escondidos. Yo no confié realmente en mi visual. Yo solo dije, gordo, ¿verdad? Me dijo, sí, vea. Y oigo a Pablito así pegándole al bus y todo. ¡Ja, ja, ja, ja! No podía ni hablar. El pobre Pablito. ¡Ja, ja, ja! Ese no es bate, bate. ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo, ay, perdón. ¡Qué pena esta Patricia! ¡Ja, ja, ja, ja! Y me bajé. Bueno, saludé a la gente. ¡Qué vergüenza! Muchas gracias, no sé qué. ¡Ay, qué pena te empujé! ¡Ay, discúlpame! O sea, yo no sabía ni qué hacer. Y ya, ya estaba cagada la risa Pablito y todos los demás. Están muertos de la risa. ¡Ja, ja, ja, ja! Lloraba. O sea, lloraban de la risa. Esa es mi anécdota. Maravillosa. Te caíste en un backstage. Terminaste actuando en una escena drogada. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero espérense por el pedazo de morfina que me inyectaron. Sí, o sea, sí, tranquilos. Sí, 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 gracias. Esa es otra gran historia, ¿no? Porque tampoco veo las escaleras. ¿La qué? Las escaleras. Sí, exacto. Ajá. Y te... Claro, y me fui. Te bruces. Me fui de jeta contra el planeta. Di muchas vueltas así, tum, 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 tum. Y me tocó salir así. Natalia sí me dijo, Lorna, te toca salir así. Mentira. Mirate, cuando estábamos haciendo Vete y la Fea Teatro. ¿Y en dónde estábamos? ¿En Guatemala? ¿Y qué dijo? ¿Que sí? Ah, tampoco oyes, pues. Puta, bruta, ciega, sordo, muda. Pero no, ni un culo. Con ustedes, Shakira, amigos míos. ¡Cancelado! Yo no quiero ser sorda ni muda. No, no, no. Bruta de pronto. El personaje. El personaje, ¿no? Sí, bruta no soy, pero me conviene a veces, amor. Las primeras llegadas. ¿Las primeras qué? Llegadas. Las primeras. Con la actuación que tú... Sí, pues yo... Ah, sí, claro. Sí, tal cual. No, sí, bruta no soy. Tampoco es brutalidad porque fue mucha astucia en ese momento. Claro, claro, por supuesto. Por supuesto. Obviamente. Obviamente, claramente. Increíble. Oiga, qué historia. Fuerte el aplauso a Lorna Cepeda que estuvo con nosotros. Aquí en The Puppy's Life Show. Aquí en The Puppy's Life Show. Nos vemos todos los domingos. Recuerden que estamos jueves y viernes aquí en mi teatro. Yo no trabajo los domingos. Esto es pregrabado, imbéciles. Yo sé que lo ponemos en vivo para que sea más interesante. Pero bueno, acá los esperamos siempre en elteatro.co. Compren sus tickets. Muchas gracias. Y estuvo con nosotros la gran Lorna Cepeda. Fuerte otro aplauso. Actriz Ñope. Que la ha cagado en la vida. Pero muy pocas veces. Chao, Chandas. Chao. Chao, Chandas. ¿Qué tal? Un fuerte aplauso a Lorna Cepeda que estuvo con nosotros hoy. Amor, gracias. Chao, chicos. Gracias por aquí, ¿verdad? Acuérdense, oiga, un golpe es a suyo. Ay, mamá, ayúdame. Bueno, a todos ustedes. Alguien que la ayude a bajar, por favor. Se me cagan las caleras. Antes de unas breves palabras, quiero que le demos un fuerte aplauso a toda la gente que hace que esto sea posible, que es la gente de aseo, los acomodadores, la técnica, toda la producción, la JEP, Iván, la gente en backstage. Y bueno, de verdad, gracias a todos ustedes por seguir viniendo a este proyecto después de seis años. Un proyecto que, pues, lo único que procura es mostrar lo nefasto que es este tipo de personajes si no es una crítica al privilegio, no es una crítica a un estrato como tal. Lastimosamente, pues, además, vivimos en un país que estratifica a la gente, que es más lamentable eso. Y es más triste realmente vivir en este tipo de países tan desiguales donde nos comparamos por estratos sociales. Pero en todas partes, en todos los sectores, en todas las clases, como dicen, pues, hay gente que cree que por el hecho de tener el más mínimo privilegio, pues, puede pasar por encima de las demás personas. Entonces, para nadie ha sido un secreto y, pues, yo desde siempre como que crecí en el privilegio y en ese privilegio como que siempre vi esa desigualdad y muchas injusticias y empecé a crecer afortunadamente gracias al arte, a mis padres que son artistas, que algo como que no encajaba o algo no cuadraba muy bien en lo que pasaba alrededor de esa vida de privilegios. ¿Por qué digo que no es una crítica al privilegio? Pues, porque sé que hay gente maravillosa en todas partes, que hay gente que construye países, que hay gente que más que entregar un mercado realmente es humano. Y un poco la crítica que hacemos acá realmente o directamente es a la gente que cree que por el hecho de tener el más mínimo privilegio, entonces, puede pasar por encima de las demás personas que se cree dueña de este único mundo, así vivamos en un país que dicen que es un país del tercer mundo por lo atrasados que estamos, que cree que puede pasar por encima de los demás, que es machista, clasista, racista, xenófobo, homófobo, y era todo lo que a mí no me cuadraba, como en la vida y en el mundo en el que en algún momento como crecí, que afortunadamente abandoné desde hace mucho y cuando entré al tema de la comedia, digamos que estaba como desde un lugar muy mal parado y entendí que estaba desaprovechando una herramienta tan poderosa como lo es la comedia para poder decir todo eso que me incomodaba y poder además representar todas estas personas que me incomodaban y no son las personas que se visten o hablan así, que hay gente increíble también que se viste y habla así y son grandes seres humanos, pero pues fue mi manera como de caricaturizar o de crear algún tipo de personaje desde la banalidad de Juan Piz y queriendo mostrar lo nefasto y lo estúpido que se puede ver la gente que cree que es chévere ser como el personaje. Entonces realmente la invitación en cada uno de los shows es a lograr ir un poco más allá y a preguntarse ya al final de qué nos estamos riendo de todos esos chistes racistas, de todos esos chistes xenófobos, de esos chistes homófobos y qué tan Juan Piz somos nosotros en la vida y qué tanto hemos normalizado cosas que no deberían ser normalizadas y cosas que simplemente deberíamos respetar por el simple hecho de que cada persona pues es parte de algo y es parte de este mundo sobre todo y que este mundo no le pertenece a los privilegiados sino este mundo nos pertenece absolutamente a todos y el solo hecho de estar hoy en un teatro en un país tan desigual como el nuestro los hace privilegiados en un país donde millones de personas nunca han entrado a un centro comercial nunca han entrado a una función de cine y nunca han entrado sobre todo a una función a verlo. Eso ya los hace unos privilegiados en este mundo. Entonces levántense mañana y cambien un poco el chip y cambiar el chip no es ir a entregar mercados no es ir a ayudar a una persona y ser un hijueputa todo el año o ser un Juan Piz todo el año sino realmente es tener más humanidad. Acá no nos paramos desde un centro, desde una izquierda o desde una derecha nos sabe un poco a mierda realmente la política, sobre todo colombiana porque los hemos entrevistado a todos sino nos paramos desde algo tan importante tan básico que es la humanidad somos seres humanos y lo menos que tenemos es humanidad entonces levántense mañana gracias levántense mañana y empiecen a transformar desde lo más sencillo que es desde un gracias desde un hasta luego desde pedir el favor desde dejar pasar desde ser amable con el otro sonreír puede sonar muy utópico muy básico pero realmente quienes viven estresados con la vida quienes todo el tiempo están pensando en este mundo tan 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 frenético como va de las redes sociales de materializar las cosas de pensar que es que el que tiene plata es una persona que importa en el mundo el que es más visto el que más likes tiene entonces es alguien en este mundo realmente busquemos como lo esencial como lo básico como lo humano nuevamente lo repito y es el ser persona el ser humano entonces levántense mañana y vuélvanle a hablar a esas personas a las cuales les dejaron de hablar porque simplemente piensan distinto a ustedes yo en un momento en este proyecto de Juan Piz me empoderé a tal punto que dejé de hablar con muchas personas que quería incluso familiares porque pensaban distinto a mí o porque es que esto debe ser así y resulta que no nadie tiene la razón si la razón existiera pues esto ya estaría arreglado y cada cual se para desde su historia o desde lo que ha vivido desde su razón y simplemente vivimos en un país que por ese hecho de pararse desde la historia o desde su razón pues llevamos más de 212 años matándonos los unos a los otros centralistas, federalistas, liberales conservadores izquierda, derecha Petro, Uribe y seguimos ahí como unos fanáticos de los extremos de un lado y del otro matándonos por gente que a la final desconocemos que ni siquiera conocemos que no sabemos cuáles son las intenciones o que sí o que sabemos que las únicas intenciones son como las ansias de poder y lo único que nos va a quedar es nosotros entender que por más que nos creamos los más colombianos y que cuando hay un partido de la selección Colombia somos los que más gritamos el himno y nos unimos pues uno va a un partido de Santa Fe millonarios y se apuñalan por una camiseta que es lo más absurdo de esta vida entiendan que este país ni siquiera nos pertenece porque por culpa de esas personas a las cuales muchos alaban y muchas personas son fanáticas pues está todo vendido nuestras riquezas están vendidas nuestros cielos desde 1991 están vendidas a Japón para los satélites y todo ni siquiera el cielo nos pertenece ninguna de nuestras riquezas es nuestra no tenemos un país como tal y los únicos que creamos las fronteras y las banderas fuimos nosotros los seres humanos si bien no somos iguales que eso es lo más bonito de todo porque esos son esos puntos de encuentro para tener distintas conversaciones los unos a los otros y conocer distintas culturas músicas las formas nos corre el mismo color de sangre por las venas y eso es lo que más nos debería importar no existe la gente de sangre azul ¿vale? muchas gracias a todos por estar aquí muchas gracias nos vemos todos los jueves y viernes a todo el equipo maravilloso también gracias Alejandro Riaño nos vemos mañana chao 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 ¡Gracias!